Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a empezar a preparar este delicioso café, que es un café, que es color café, que sabe a café, pero no es café. Pero no es café. Así es, Marta. ¿Qué vamos a usar? Diles, por favor, increíble. Pues vamos a utilizar el maíz criollo y lo vamos a tostar nada más. Nada más. ¿Ese es el chiste? Este es el chiste del café. Entonces, a ver. Qué bonito se oye, ¿no? Se oye lindo cuando cae. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos vamos a estar aquí? Pues una hora más o menos, pero ahorita vamos a... ¿Hacer trampa? Hacer trampa, ya tenemos ya tocado el maíz y lo vamos a molir en el molín. Sí, dime. ¿Oye, este maíz de México, dónde lo podemos conseguir? ¿Qué maíz podemos usar en la calle de México? En cualquier... Sí, mira, hay un maíz que nosotros ocupamos también, que es el maíz negro morado. Ahorita no lo conseguimos, pero conseguimos este maíz criollo. Ok. Pero es el mismo sabor, nada más porque el maíz morado le da un color más oscuro. Más oscuro. Sí. Ok. ¿Por qué esta bebida la tomábamos desde hace mucho tiempo? Claro. Es una bebida de antes de que llegara el café. Normal, aquí. ¿Qué color tiene que quedar? Ya viste, es que ya brincan los maíces. Ya brincan los maíces. Pero lo tenemos que dejar así. ¿De este color? De este color. Aquí está, a ver si lo podemos ver. A ver, la cámara, si se puede acercar, por favor. Aquí lo voy a detener. Miren qué maravilla de color. O sea, realmente está tostado como si fuera un café tostado. Ahí estamos. Y es maíz. Y ahora vámonos a dónde? Al molino. Al molino. Vamos al molino. Ahora, corazón, ¿qué tengo que ayudarte a hacer? Vamos a moler. Yo muelo un poquito y tú también. Ok. Muy bien. Pero este café, que no es café, que es realmente maíz, les quiero decir que lo voy a aromatizar con uno de los sabores, uno de los perfumes más famoso del mundo que se produce aquí en la ciudad de Papantla. Es ese aroma que todos, en todos los postres hemos percibido. Es ese aroma que nos despierta el sabor de un postre mundialmente, no nada más en México. La vainilla. Ya molimos, ya molimos, porque yo también ayudé, ¿verdad? Ah, es el café. El café, que no es café, que es realmente maíz. Maíz, perfecto. Y tenemos agua hirviendo, Miquel y Amartita. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner el café. El café, que no es café, que es maíz. El piloncillo. Aquí tenemos el piloncillo, por aquí está el piloncillo. Acá está. El piloncillo, ahí viene volando el piloncillo. Por ahí viene. Ahí viene, ya voló. Ah, ya voló. El piloncillo. Piloncillo. Y vamos a dejar que hierva tantito y ya le vamos a poner picadura de vainilla. Picadura de vainilla. Que es un sabor que le va a dar al café muy especial. Por supuesto. Es la vaina en sí, realmente. La vaina en sí. Con todos y semillitas. La picadura es lo que queda de cuando se escoge la vainilla. Es lo que queda como que ya no lo ocupas, ya no lo... ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.